La World Travel and Tourist Council se ha celebrado anteriormente en grandes ciudades como Washington, Tokio, Abu Dhabi, Dubai o Las Vegas y todas ellas, aparte de la repercusión mediática a la que me he referido, han proyectado su atractivo turístico a través de este importantísimo evento. Esta es la primera vez desde hace ocho años que esta cumbre se va a celebrar en Europa y los organizadores han puesto especial interés en que se pudiera celebrar en España y dentro de España, concretamente en Madrid, lo cual creo que dice mucho del interés presente y del interés futuro que sin duda alguna tiene en el exterior nuestro país y nuestra región. El turismo, como se ha dicho aquí, es un sector de la actividad económica de enorme importancia. En la actualidad, cada 12 puestos de trabajo del planeta los crea el turismo, que representa el 9% de la riqueza mundial. Todas estas medidas que estamos impulsando ya están dando sus frutos. Noviembre del año pasado invertimos la tendencia, el número de turistas de Madrid ya creció por encima de los 300.000 y desde el mes de noviembre del año pasado hemos seguido manteniendo cifras de crecimiento mes a mes en número de turistas, como el número de personas alojadas en nuestros hoteles, como el gasto medio por turistas, como el número de trabajadores que se han incorporado al trabajo en el sector turístico ha ido incrementando en estos años. Vamos en la buena dirección, pero es evidente que debemos seguir trabajando porque este no solo es un sector económico importante, sino que va a ser un sector económico de futuro para la economía española.